Piqué habla sobre su ruptura con Shakira. Estas son las noticias que debes saber hoy. Roban 8 millones de pesos en mercancía de una Maxtor ubicada en la coluna Nápoles. Tras una persecución, detienen a tres. Donald Trump asegura que será detenido este martes 21 de marzo y convoca protestas de sus seguidores para recuperar la nación. Bruce Willis canta junto a su familia en un emotivo video que Demi Murso, exesposa, compartió por su cumpleaños número 68. Gerard Piqué habló sobre su ruptura con Shakira y asegura que no gastará dinero para limpiar su imagen porque él se siente tranquilo y feliz. Informo para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.